Kevin Lughery, dirigidos perfectamente por Steve Smith, demostraron que son un equipo a tener en cuenta en esta temporada. La decepción para Michael Jordan, que vio como sus Bulls se cumbieron por ese marcado. Ese es el último anillo. Vamos a ver algunas curiosidades de esta primera jornada de la temporada 93-95. La primera canasta la consiguió Mark Price. El primer mate, Clarence Witherspoon. El primer jugador en ser expulsado de una cancha, Christian Lettner, que no mejora su humor. Dos técnicas consecutivas a la calle en el último periodo. ¿Quién fue el primer novato en conseguir una canasta? No fue ni Calvert-Chain, ni Anthony Hathaway, ni Bradley, sino que fue este hombre. Warren Kidd, de los Sixers. Y la primera canasta de un cuarentón la obtuvo Robert Parish frente a los Knicks. Y ahí tienen la última canasta de un partido que decidió el resultado del mismo, a cargo de Mark Aguera. Ahí tienen ustedes el Alamotón, la nueva cancha de los Spurs de San Antonio. Debutaron frente a Golden State. Y ahí tienen ustedes a Denny Rodman con ese peinado estilo Seuss y esa cresta de color amarillo, ese rubio chillón. Y como ha dicho Denny Rodman, en la cancha soy un jugador todo cerebro, pero fuera estoy loco como una cabra. Vamos con otros momentos espectaculares de esta primera semana. Shaquille O'Neal. ¿Quién va a tomar el reino anotador en la NBA? Pues por el momento es Shaquille O'Neal, que a una media superior a los 35 puntos por partido. Y es que este hombre, con esa facilidad que tiene para moverse en las zonas próximas a la canasta, es realmente imparable. Lo demostró frente a Sean Bradley, la nueva torre. El hombre que quieren que sea la franquicia de los Sixers para las próximas temporadas. Se observen como Shaquille O'Neal, 2'14 de altura, superaba con facilidad los 2 metros y 31 centímetros de Sean Bradley. Uno de los últimos cambios antes del comienzo de la temporada tuvo lugar entre los Sheetals, Sonics y los Indiana Pacers. Y era algo de lo que ya se hablaba durante todo el verano. Y ahí tienen Deathless Reve. Pasó de los Pacers a los Sonics de Josca. Y como dicen estas palabras de Deathless Reve, se siente realmente satisfecho porque es la posibilidad de luchar por un campeonato. Sean Ken, la estrella, reconoce el acierto del fichaje. Y Josca dicen que un hombre que ofrece cada noche 30 puntos y 10 asistencias, un alero con esos números es difícil de encontrar. Donnie Walsh, presidente de los Pacers. ¿Por qué se produjo el traspaso? No, sencillamente, por cuestiones financieras. Tenía la necesidad de llevar a efecto ese traspaso. Derrick McKay, un hombre silencioso, que nunca dice nada, pero que en estos momentos está siendo una pieza importante en los pies. Este hombre es Michael Williams. El año pasado dejó el récord abierto de lanzamientos de tiros libres consecutivos. Y este año sigue, está ya muy próximo a los 100 consecutivos. Algunas actualidades, pues en Dallas, que Gwen Buckner sigue sin ganar por el momento. Pero veremos, porque este equipo es joven y tiene posibilidades. Jerry Colangelo, manifestando que para la temporada 95-96, Toronto será miembro con plenos derechos de la NL. Tendrá que pagar 125 millones de dólares por entrar en la lucha. Vamos a ver qué jugadores están calientes en este comienzo de temporada. Uno de ellos, Jamal Masboom. Para algunos, el mejor jugador de este draft. Pero que lo eligieron en cuarta posición. Un hombre que juega bien por fuera, juega bien por dentro, tiene lanzamiento exterior, tiene capacidad anotadora. Es un líder absoluto en la cancha. El hombre que necesita, Kim Buckner, para formar con Jim Jackson esa reconstrucción de la franquicia de Dallas. Otra sorpresa del draft. Nick Van Exel, tuvimos ocasión de verle jugar aquí en España en un torneo de estos amistosos. Procedente de la Universidad de Cincinnati. Un jugador egoísta, pero que en su primer encuentro frente a los Suns, se fue a los 23 puntos. Conseguidos frente a Kevin Johnson, haciendo cosas como estas, estas canastas, con entradas fáciles lanzamientos. Ha conseguido mandar al banquillo a Sidelfry. Otro hombre que está en plena forma. Anthony Hardaway. Es un base nato, pero que mientras que va aclimatándose al juego de la NBA, está actuando en posiciones de 1-2. Pero, como siempre, consiguiendo canastas y sirviendo asistencias. Sabe colgarse de esa forma. Vamos ya con las 10 mejores jugadas de esta primera semana de competición. La número 10. Estamos en Cleveland. Y esta jugada de Blue Edwards. Los backs que han cambiado de logotipo, también han cambiado de colores. Fuera juegan de azul. Blue Edwards. Anthony Mason. Observen lo que acaba de hacer este hombre. Siempre tachado de torpe y descasamente técnico. Una canasta de ensueño. Otra canasta de ensueño. Doug Christie. Otro futuro jugador en la reconstrucción de los Lakers. Doug Christie. Vamos con los Hornets. Es Johnny Newman. Uno de los matadores más espectaculares de la liga. La número 6. Ahí está. John Starks. Un hombre que salió de la penumbra, de las tinieblas de la NBA para hacerse con un puesto en los Knicks. Vamos con Sean Kemp. Siempre, siempre protagonista. Observen. A canasta. Pasada. Y ese aterrizaje en la pista. Seguimos. Aguirre. De tres puntos. Decisivo para el triunfo de los Clippers. Frente a los Trey Blazers. Kenny Smith. Y ahí viene Robert Horrey. Alabama. Universidad de Alabama. El año pasado ya triunfó. Este año sigue por el mismo camino. La asistencia de Harroway. ¿Para quién? Nick Anderson. Ahí lo tiene. De espalda. Y con la número 1 nos despedimos. Johnny Newman. La canasta. Hasta la próxima semana. La asescuca. La asescuca. ricular. Autumn. La asescuca. La asescuciática. La asescucisca. Bienvenidos al mejor baloncesto del mundo, la NBA en el mejor deporte todos los domingos. Vamos a echarle un vistazo a los equipos que no han perdido en la segunda semana de competición. Ahí tenemos a los Seattle Supersonics, siete triples consecutivos consiguió este hombre Sam Perkins en una de las victorias de su equipo, los Seattle Supersonics, que en este momento parecen tenerlo absolutamente todo a su disposición. Ese es otro hombre importante, Ricky Pierce, y este es el último fichaje, Deadlift Schrenf. Ahí estamos viendo a Schrenf en una de sus primeras actuaciones, aquí Pierce consiguiendo 21 puntos en ese encuentro contra los Cleveland Cavaliers, la cara que se le ha quedado a nuestro ex colega, fratello. Y aquí Lenny Wilkins, que ve a su figura, Dominic Wilkins, en el banquillo. Ese es Stacy Oakmont, catapum. Estamos viendo a los Atlanta Hawks enfrentados a la potencia de Seattle, Gary Payton, canasta. Ese es el número 20, Seattle, en este momento comandada por George Gall, con todo, todo, todo a su disposición. Aquí está Schrenf, hablando de esta victoria ha sido fácil, tenemos que pasar a la siguiente. Otro de los equipos, Houston Rockets, que ha conseguido en este comienzo de temporada el mejor récord de su historia, con un 9 a 0 después de la victoria, hace apenas unas horas, frente a los Pacers de Indiana. Jaquín Olayuon ha sido sin duda el hombre importante en el juego de los Rockets, reboteando, taponando y culminando contraataques. Victorias fáciles, frente a los Timberwolves de Minnesota, con actuaciones de Jaquín Olayuon, al que por el momento nadie ha podido parar, y se vislumbra como el jugador más en forma de este comienzo de temporada, y un candidato al MVP de la temporada. La victoria de los Rockets, frente a los Phoenix Suns. Con una actuación prodigiosa de Jaquín Olayuon, de Vernon Baswell, y del poderío, anotador desde el perímetro. No pudo concretar esa canasta, Ace Green, la victoria para Rudy Tonjanovic. Esta semana se rompió la imbatibilidad de Nueva York, pero en la anterior, Nueva York iba invicta. Seis victorias, cero derrotas, comandados, todos por ese hombre. Este es el año de los Knicks, casi con seguridad. Ahí estamos viendo a Patrick Ewing, que sufriría una aparatosa lesión en la siguiente jugada, que vamos a ver ahí exactamente, recibe ese golpe, y lesión en el cuello de Patrick Ewing. No pasaría absolutamente nada. A partir de ese momento, los Knicks lanzándose al ataque con ganastas de Starks, cuyo segundo año de gran calidad está siendo extraordinario. Tony Campbell, otro de los jugadores que ha elevado el ritmo de su juego de manera prodigiosa. Atención, Knicks jugando en casa y consiguiendo transiciones como esa. Starks, estábamos hablando de él, fíjense ustedes cómo está mi niño. John Starks, el número 3. Vamos ahora con las noticias de esta última semana. Algunas de ellas francamente importantes. Richie Guerin, candidato al Museo de la Fama. Ese es llamado Wilkes. Jugador importantísimo de los Lakers, Bernd Nicholson. A este le conocen todos ustedes, se llama Chuck Daly. Ahí está Jin Shu, otro de los entrenadores que puede llegar a estar en la Sala de la Fama. Y algunos colegas nuestros que pueden estar en cualquier momento ahí. Atención, Drashen Petrovic, momento emocionante. Todos recordaremos a Drashen Petrovic. Está ahí diciendo el que fue su último entrenador en la NBA, Chuck Daly. Nunca le olvidaremos. El número 3 de Petrovic, retirado por los Nets de New Jersey, en presencia de toda la familia Petrovic. Como estamos viendo ahí. La NBA recuerda a sus grandes jugadores. Chris Dudley, reciente fichaje de Portland Trailblazers. Tres meses va a estar lesionado. Y aquí Mahmoud Aboud Raouf. Es como se llama ahora. 80 tiros de personal consecutivos. 1, 2, 1. ¡Vamos! I love this game. Y ahora, tras ese musical en el que hasta la música sonaba mal, vamos a ver qué le ha pasado a este hombre, que se ha tenido el pelo de rubio y que responde al nombre de Dennis Rodman. Uno de los reboteadores más puros de la liga en los últimos 20 años. Jack McCloskey fue el hombre que lo eligió en el draft del 86. El baloncesto, cuando tenía 20 años, está diciendo aquí Dennis Rodman. Pero claro, sus facultades mentales no han estado a la altura de las físicas. Las físicas, realmente extraordinarias. Ese ha sido su maestro. Billy la envía. Y ahí vemos cómo lo trabaja psíquicamente. ¿Quieren ustedes ver cómo coge rebote esto, Dennis Rodman? Tienes que tener el deseo de conquistarlo. Relentless, en inglés, significa persistente, sin parar. Y eso es lo que dice Dave Cowens, uno de los más grandes reboteadores de todos los tiempos de los Boston Celtics. Ahí vemos, tapones. Impresionante, ¿verdad? Scottie Pippen pensará en eso. Paul Silas, uno también de los grandes, de la misma época de Dave Cowens. Desde el suelo, todo tipo de jugadas. Dennis Rodman, dos veces campeón del mundo con los Detroit Pistons. Un hombre elegido en la segunda ronda del draft. Que, sin embargo, se ha convertido en una auténtica estrella. Otra de las jugadas, característica de Rodman. Poner los pies en el suelo antes que nadie. Y, por tanto, conseguir personales en ataque de sus jugadores defendidos. No en vano ha sido elegido dos veces mejor defensa de la liga. Pero el rebote continúa siendo su gran asignatura. Rodman, celebrando los dos triunfos consecutivos de los Pistons de Detroit en el 89 y en el 90. Como campeones de la NBA. Aquí siendo elegido mejor defensor de la liga. Y diciendo, en medio de la emoción, deseaba muy fuertemente que esto pasase. Y a su lado, el hombre, lo reclutó. Jack McCloskey, que ahora está... Fíjense, cómo defiende. Parece una auténtica pantera. Y este, el entrenador con el que estaba bien hasta que se fue. Y cuando Daly se fue, él perdió más que un amigo. Con Rothstein las cosas no iban bien. Y ahora está en San Antonio, con el pelo teñido de rubio, diciéndole igualmente a la gente, ¡Venga, vamos para allá! Igualmente, el legendario es Paul Silas, el hombre del que vamos a hablar a continuación. Uno de esos jugadores que han hecho la leyenda de los Boston Celtics, lo que es generalidad. Uno de esos sacrificados números cuatro a la Pivot, que al lado de este hombre, Dick Cowens, le dio el espacio suficiente haciendo el trabajo sucio bajo tableros, para que Cowens brillase como uno de los mejores pivots de la década de los 70. Silas tenía muy claro cuál era su papel, y a veces incluso hacía cosas como esta, robarle balones a un jovencísimo y en plena forma Karim Abdul-Jabbar. Los años en los que los Celtics, década de los 70, consumían una de sus épocas prodigiosas, Havlicek, etc. Y aquí cambio, Seattle vs. Sonics, y allí jugadores realmente excepcionales, que llevaron Jack Sigma, por ejemplo, uno de ellos, junto con Paul Silas, al título, el único título que Seattle tiene hasta el momento, año 1979. A lo mejor este año cae otro, ¿eh? Porque así están las cosas. Willis Reed, uno de los más maravillosos pivots de la historia, hablando de Silas como se merece. Y la pregunta, ¿quién ha sido el máximo reboteador de todos los tiempos en un encuentro de la NBA? ¿Ha sido este? Pues la respuesta es que ha sido el... Claro, ¿cómo no? Willis Chamberlain, 59 rebotes en un partido cuando jugaba con los Philadelphia Warriors. 59 rebotes en un partido. Recuerden, Chamberlain, al mismo tiempo, 100 puntos en un partido también. Y vamos a ver quién está en forma en esta segunda semana de competición. Charles Oakley, el hombre que ha sustituido en la faceta reboteadora a un Patrick Ewing, que tras esa ligera lesión que sufrió frente a los Pacers de Indiana, ha dejado su puesto en el quinteto titular de los Knicks y ha dejado esa posición reboteadora para un Charles Barkley que está realmente impresionante. Otro hombre en forma es el gordo Barkley, quien ha conseguido recuperarse de esos problemas que tenía al comienzo de la temporada en la espalda y que en actuaciones frente a equipos de la misma división mantuvo unos promedios anotadores y reboteadores de los que le llevaron a conseguir la temporada pasada el título de jugador más valioso del año. ¿Cómo no? Dennis Rotman. Hace unos instantes le veíamos en ese recopilatorio de su vida y ahora le vemos haciendo lo suyo. Rebotes. Ya con sus primeras actuaciones en los Spurs ha conseguido el récord reboteador del equipo. 29 rebotes consiguió en un partido. Rotman, en facetas anotadoras, no está destacando, jamás lo ha hecho. Con dificultad alcanza los 10 puntos por partido, pero cuando se trata de capturar los rechaces que se producen en ambas canastas, es el mejor. Y uno de los hombres que comenzó a brillar al término de la pasada campaña Magic City procedente de la Universidad de St. John's donde fue toda una figura con Luke Arneseca. El año pasado no tuvo una transición fácil. Era un hombre en el que muchos scouts, muchos ojeadores dijeron que se habían equivocado los Pacers a elegirle. Es un alero pequeño, con poco peso, ha llegado a las 200 libras, pero que, tras un primer año un tanto desafortunado, ha conseguido el reconocimiento de sus compañeros, en especial de Paul Richardson, que le están facilitando una serie de pases que City convierte en canastas. Aquí tenemos a Larry Brown, que es el entrenador este año de los Pacers. Dice que City ha conseguido la confianza en su juego y que está repercutido en sus estadísticas. En un partido llegó a conseguir de forma consecutiva 23 puntos. Los Pacers este año han cambiado su estructura de equipo y con la incorporación de Shealy y de Derek McKee. es un conjunto que corre y que hace un baloncesto partido. Recordemos, Dredd de Svenf estaba en este equipo, ya no está. Shealy, indudablemente, será uno de los hombres que tendrán que cubrir esa banda. Y aquí, momentos estelares de Tony Kukoc, sean los Bulls de Chicago, triple de Kukoc, que se ha puesto, ya lo ven ustedes, hasta un tatuaje en el hombro izquierdo. Y esa canasta, ¿qué? ¿Eh? Pues eso, Reggie Miller, el tiro no entra, el rebote, ¡ah! ¡Ah! ¡ganasta! Hugh Richardson, el base del equipo. Seguimos viendo orquestales, momentos no en la oscuridad precisamente, tapones, gorros, cortes, confecciones, todo tipo de cuestiones. Sean Bradley, uno de los rookies de este año, y ahí le han hecho eso a Starks. Continúa la dirección de orquesta, fíjense, ahora ese es el pase que se lleva en la NBA, por detrás de la cabeza hacia atrás, ¿eh? Se trata de... hacerlo así, Mark Jackson, atención, otro pase de ese, ¿eh? Han visto ustedes, por detrás de la cabeza hacia atrás, es como se lleva esta temporada en la NBA. Ahora, en cuestión de mates, todo sigue exactamente igual, uno se eleva lo más posible y se le sobra por encima del codo, consigue cosas como esta que estamos viendo. Son ganastas, Robert Horowitz, de los Houston Rockets, segundo año, el hombre X, en la cabeza, con los fuertes, se la mete. Weyman Cussell. Wow, that's a major league move. This is crazy, I gotta get out of here. Where do I go? What would I go? Oh, I gotta get out of here. I don't know. I gotta get out of here. jugadas de la segunda semana de competición en la NBA. ¿Están todos preparados? ¡Atención! Vaya tapón, ¿no? Pero es que ahora miren ustedes a Chris Webber. Llega tiempo y la machaca. Está en forma el chico, ¿eh? La número 9. Rabud Abdul Raúl frente a los Sonics. Cayéndose con falta personal. Canasta para el que es en estos momentos el máximo de los Denver Nights. La 8. Atención. Se llama JJ English. ¿Y ese? Tony Kukoc. Ya está Kukoc entre las mejores jugadas de la semana. La 7. Stacy Oakmont. El pase, ahí lo tienen de Dominic y a canasta pasada Stacy Oakmont. La 6. Eso es Hornacek. Japón que le colocan aquí. Kenny Walker. Y ahora conseguimos ahí eso. La 5. Estamos en Detroit y el que culmina el contraataque, un viejo conocido de la Liga FCB. David Book. La 4. Tony Kukoc pase sensacional por detrás de la cabeza, que es lo que se lleva este año a horas grande. La 3. Estamos en Los Ángeles. Nick Van Exel. Un novato, un rookie y el que culmina Trevor Wilson. Un hombre que jugó en la Liga FCB. En el OAR 0. Ahí lo tiene. La 2. Estamos con Los Bulls nuevamente. Pete Myers. Un triple de estos. Y la mejor canasta de la semana. Autor Blue Edwards. Desde el suelo. ¿Qué más podemos decir? Hasta desde el suelo. Hasta la próxima semana.